Bueno, ¿y tú cómo ves, hijo? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué piensas? ¿Que tu novia se va a ir a estudiar a Guaymas? Ah, pues bien, ¿no? Está bien. Bueno, mejor nos vamos, ¿no? ¿Te llevo a tu casa? Sí, ya está. Mucho gusto, señora. Encantada, ¿eh? El gusto fue mío. Y espero que esto se repita muchas veces antes de que te vayas. Yo también, señora. Bueno, vámonos, vámonos. Nos vemos hace rato, mamá. Vale, hasta luego. Y cuídense, ¿eh? Sí. No llegues muy tarde, hijo. No, mamá. Adiós, Isabel. ¿Qué te pasó? Órale, ¿y a ti qué te pasó? Nada. Ay, no me digas que ya te voliste machito y andas rompiendo caras allá afuera. ¡No! Eso es lo que yo creo. Pero tu hermano dice que no, y que no, y que no, y que no. Bueno, ¿y qué te pareció mi novia, mamá? Es una muchacha muy linda. ¿Se ve que es seria? Lo que se me hace raro es que andes con una muchacha como ella. ¿Pero por qué? No sé. Se ve tan seria, tan tranquila. Nunca me imaginé que una muchacha así te pudiera llamar la atención a ti. Pues ya ves, mamá. Y a ti, hermanito, ¿qué te pareció mi chiquita, eh? Juan. ¿Qué te pasa? Juan. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya quietos. Parecen animales. ¿Qué te pasa, estúpido? Tú sabes perfectamente bien qué me pasa. Sabías que estoy enamorado de Isabel y solamente te fijaste en ella para quitarme, la verdad. ¿Qué? Estás loquito. Sí, perdí una carta y seguramente tú me la rebaste, ¿eh? Yo no te he robado nada. A ti se te cayó y yo... ¿Es cierto eso, Andrés? ¿Es cierto? Claro que no, mamá. Esto está loco. Lo que pasa es que me tiene envidia. Siempre me ha tenido envidia. Juan. Juan. Juan, por Dios. Ya estés siguiendo, Andrés, siéntate. Ya, Juan, tranquilos, por favor, hijos. ¿A dónde vas? Ay, Diosa. Muy bien, muy bien. Espero que con esto aprenda a portarte bien. Y ahora, voy a concluir antes de que le ponga un castigo por llegar tarde. Venga. ¡No, Diosa! ¡No, Diosa! ¡No, Diosa! ¡No, Diosa! ¿Y usted, Arango? ¿Qué es usted en este salón? ¿Y no quiero? ¿Qué? ¿Me está usted retando? Te puede meter en un problema muy serio. Mira, si me vas a estar apurando, ¿por qué no? A lo mejor vas con otro, siéntate, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Sabes qué, Esteban? Eras mucha hueva. ¿Por qué no mejor me demuestras que está el nombre de él, eh? ¿Qué? ¿Me dudas? Hola, Nacu. Va, nada más que hago es porque el director no está aquí para cuidarte, ¿eh? No, 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 señor. Yo soy nadie. Va, ¿dónde me dudas? Solo quería preguntarle por Vico. ¿Es becada? No sé. ¿Cómo que no sé? Sí, ella no es mi amiga, no sé. ¿Pero es amiga de mía o no? Mira, la verdad es que a mí no me gusta meterme en la vida de la gente. Así es que no sé. ¿Ah, no sabe? No. Bueno, pues debo informarle que la encargada de limpieza no vino. Así que... Tendrá que limpiar todo esto. ¿Entendido? Perdóname, pero esto a mí no me corresponde. ¿Y quién se va a quejar? ¿Su familia? Está bien. Por trapear el piso no me va a pasar nada. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Gracias por ver el video.